¡A huevo! ¡Y esa puta MIFORTUN! ¿Qué mierda hace? Bueno, bienvenidos... ¡Uy! La radio, espera Ahí está Yo decía, algo falta, hay algo más, hay algo de más Bienvenidos chicos, estoy arrodillado por eso me ven más cerca del monitor Nueva skin de MIFORTUN Me tocó hoy con el pase Iba a decir la típica de pase pack, pero no, no fue así Le dije, oye, son unos chicos y nos entretuvimos un rato, qué sé yo Hay una planta de sira por ahí, esas mierditas funcionan como wards Es súper castroso jugar contra sigla Estoy en el mejor nivel que les puedo traer Un arranque de enoro No, sí, bueno Estoy en solo dúo y no tengo dúo, o sea que es la cosa más castrosa que puede haber Así que vamos a ver cómo nos va Bolli y JG Se están acostumbrando a jugar Bolli, no sé cómo era este Se va con machete, ya empezamos mal No jueguen Bolli con machete chicos Es horrible El matchup, todo lo que tienen que sufrir Es horrible, ¿vale? Sales mal de la jungla Jueguen 7, celo con Talisman Si lo van a jugar del JG Y recen porque la gente no... Crecen porque la gente no... No empiece a reventarles la cara de buenas a primeras en cualquier momento Porque... No es... No es... No es worth ¿Vale? Hoy Minifortune no la juego mucho Lo estoy empezando a jugar en Ranked Porque puede llegar a escalar con lindos daños Estoy arrodillado Así que mi nivel de manquerismo está por las nubes Esto de ir intercalando básicos entre minions Tienen que hacerlo siempre Viene la Zaira Me stunea Tiro el coso este Nah Ahí feche que yo Eh, pero no saca tanto la Zaira en los primeros niveles Así que está bien Y me cago en el daño de la Miss Fortune en los primeros niveles Porque es la cosa más horrible que puede haber Y nos enfocó a las dos la Zaira Va a ser un problema Ya les digo yo Porque siempre me fue craftroso jugar contra ese bicho Y más ahora que estoy arrodillado Más o menos en mitad de la partida me imagino que me... Me... Me pondré por delante Donde pierda los dos ya me cago de risa Y bueno, tengo un velcos de soporte No es el mejor soporte Ni tampoco uno malo Es un soporte de media distancia Medio pelo Que vamos a ver cómo hace su trabajo Vale Estoy tratando de farmear No... No quiero responder a nada Parece que mata a mi equipo Nice Ya puse la línea 400 de daño Podría irme a buscar Un espadón No sé qué ir Con esta Miss Fortune la verdad Podría decirle Sí, me voy letalidad O me voy Creo que me voy a ir crítico Por más o menos El equipo letalidad Se hace cuando ves que estás Muy bien en la partida Porque gana daño la ulti Y otras cosas Pero Si vas a dar básicos en la partida Es preferible esta build Vamos 3 de orito Creo que me van a dar más Las plantitas de la Zaira Vale Le pegué a la Zaira Me adelanté Me va a ir mal Vamos todavía Uff Tiré un curar Y destello Y algo más Así que nada Eso A la próxima El Velcos la tiene a huevo Así que Es más De pedo no se la llevo Y yo estoy farmeando Como el ojete Vamos todavía Vamos a esperar Que este le baje un poco la vida Ahí está Y ahí está Y mi equipo está ganando Uff Alguien pensó en algún momento Fuera de joda Estaba que ando Estaba que ando Hay que cortarle el back Bien Bien Está bien O sea Todas las líneas ganando Yo firmo Increíble Todas las líneas ganando Y yo me llevo una doble al principio Nah Este juego está Está fácil Vamos a ver cuánto podemos escalar Vale Ah Ah Nice Vale Por ahí si pushamos esta línea Es demasiado optimista Pero Me veo con fuerzas Vale Me piro A ver si la Shinx me corta el baqueo Porque no estoy baqueando dentro del arbusto X D X Y una D Vale Dejo esto aquí Y me baqueo Vale Tengo Espadón en base Lo cual está muy bien Van a caer a mis hilas Podría haberse ido saltando la pared Pero no El tipo acaba de Lo vi Lo vi con mis propios ojos En realidad no Porque no estaba viendo Pero Espadón con el primer back Me está súper bien Minuto 6 Dos kills 5-0 Mi equipo Y Es un arranque Nada Nada No pasa nada Estoy súper contento Y se me nota Además Las dos kills me las llevé yo El Velcos va con AP Así que no va a hacerse la itemización de soporte Lo cual me pone súper feliz Porque un Velcos por delante se agradece Sea como sea No me quiero quedar con Kiss en este grupo Si se tiene que llevar Kiss en el Velcos Está súper bien 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 Y no le pegues básicos hijos de puta Lo que no le tengas que pegar básicos Bien Bien Lo bueno Es que Al ser una P y una D Bien los dos La ulti de Velcos Siempre va a pegar Porque esa mierda Siempre pega Yo juego Velcos O sea Lo tengo con la Con la skin doradita Voy a ir a ayudar Un ratito al Voli Voy pa' allá Vale Vale Hay una planta Pegándole a mi Voli Ojo Vale No quiero que se me escape Esa es No Listo Bueno Primer dragón de la partida Para nosotros El cual está súper bien Me agarro Ah Es súper castroso Jugar contra una Zaira LOL Que rico No se la llevó de pedo Está vaqueando ahí atrás ¿No? Ah no No vaqueo Cuando tengamos ulti Los dos Esta se nos muere 100% Vale Baja el Ludir No se como está el JG De ellos Así que Vamos a ver Vale 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 No quiero jugármela mucho Porque El Ludir Es un bicho Quedé Son cosechas No voy a forzar nada Porque la verdad No estoy para forzar Además me tengo que volver a base La Jhinx Creo que va a gankear el Silas Dubor está súper bien Uh Che macho Me calenté Esta partida Esta partida me calenté Ya está Decidido Me calenté Ahora me llevo una plaquita Voy a entrar por aquí Vale Oh Nice flash Me la llevaba Pero bueno No esperaba que una Miss Fortune apareciera del río Yo tampoco Porque no sé que estaba haciendo Ah Estaba viendo sin ver Vale Nice Lo que dice Si Belko se pone por delante Es una cosa castrosísima Así que Adiós Che Esto es una Maldita maravilla Ojo 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 Mosa 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 Y no tiro más Porque no tengo maná Pero bueno Una kill más Se agradece Va para YouTube Que se vaya enterando Perra Está súper bien Uy Es cierto que dejé el directo de este muchacho puesto Ah bueno Hoy quería grabar un gameplay No sé cómo está saliendo mi face ¿Qué pasó? Ah vale No, no, nada Se quedó medio feca este tipo ¿No? O lo mataron Vale Dale campeón Alcánzala Mátala Revientala dale todo tu power, eso, no la mato, pienso que se la deje a huevo vale, me gustaría ¿Donde va? ¿Donde va? ¿Qué? Me parecía raro, el volley contra el support, contra el support que no hizo absolutamente nada en toda la partida, ¿saben? Vamos 17-1, esto esta feo, pero a mi no? Ah, por cierto, la W de Miss da velocidad de ataque, y no hemos visto el back de esta skin creo, pero ahí lo tienen, y puede cambiar de armas cuando estás en la base, es una de las mejores skins del juego, y la verdad está muy bien, y miren, cambia la carita de la Miss aquí abajo, ahora si pongo este, ¿ven? Esta tiene un parche, esta tiene esto, voy a ir con la blanca que no la he usado hasta ahora, pero está super bien, y nos vamos, nos vamos, ¿te parece buen juego? Va para irte, jajaja, eso me parece, oh, no mames, voy para arriba, esa puta Miss Fortune, que verga hace, que verga hace, ojo aquí, ese tipo está muerto, está muerto, está muerto, ah, es un Udyr, no lo voy a, no lo voy a perseguir, necesito ayuda aquí abajo, change of lines, creo que con, con lo que tengo armado ahora, voy demasiado fedeado para el minuto en el que vamos, ¿estos siguen persiguiendo a Udyr? Oros, ¿quién los necesita? ¿Lo hizo? No sé si tendría que subir esta partida, ¿eh? ¿Chaseada? Ya saben, el reportcillo This is my support, bro, this is my support Dios mío, se están dando, se están dando con Tuti, ¿eh? 404, el Silas bajó la ulti de la, de la mina esta, ah, oh, se escapó, nice, bueno, me voy a la bot, ya me quedé sin farmear mucho tiempo, creo, 71 de farmeo, bueno, vamos, 71, 52, no es un farmeo perfecto, creo, hay dragón, voy a poner un ward, pero tendrían que ir aquí estos tipos, eso de dejar objetivos fuera sin hacer es raro, voy a tirar la torre de bot, hola, que esa puta mi fortune que verga hace, se escapó, muy entretenido es que se escapó, bueno, así le da un poco de vidilla al juego, o sea, dije vidilla al juego, cabrón, que lo van a descubrir, el velcos está haciendo lo que todo velcos desea hacer en algún punto de su vida, lanzando rayitos detrás de una pared, es que solo se tiene que dedicar a eso, la tiene muy a huevo, necesito sustain ahora que me doy cuenta, porque esa tontería que hice ahí, no sé si tenía la cámara libre, mira Graves, que delicia, lo mismo, pero esta vez fue el no show, creo que estoy en un nivel por debajo, así que tengo que farmear, voy a hacer lo que hacen las miss del mundo, no es miss del mundo moderno, me muero, se la agarra con una miss fortune, que hijo de perra, tengo que dejar de, tengo que dejar de jugar con Udyr, lo que juega, uff, lo de Graves, quien es Graves, a este señor de aquí, dos veces me pasó lo mismo, porque no estoy respetando distancias, sigo siendo una miss, bueno, me quedé bien en nivel de pronto, pero, solo tire en FF, acabamos rápido, en un momento hice, bueno me voy a la top, hice de vuelta una partida que iba mucho peor, necesito nivel, porque me estoy quedando muy atrás, así que me voy a farmear un ratito la top, que no se note, y estos están haciéndose dragón, espero que le vaya bien, ese primer velcos que veo que mete los combos bien de hace mucho tiempo, da lástima, pero bueno, necesito sustain, se me nota muchísimo, en cuanto pueda me voy a, me voy a comprar el primer ítem de robo de vida, desperdiciar la ulti en esto no es problema, así que, nice, me voy a mid, porque parece que nadie quiere apoyar en la mid, y que necesito para este ítem, 900, 900 y la Jinx esta culera, oh, celular, son 5 y media, me la dejas, oh, yo quería que él, yo quería que él gratis, bro, tengo que pushar esto rápido, porque me parece que mi equipo se imperventiló, ay, el volume haciendo lo que tiene que hacer, esperen que me necesitan, ay, auxilio, me despacho ¿oh? Nadie ve nada Ven aquí cabrón Me piro Ya tengo el sustain que quería Che, lo bueno de la grieta es que si pones Con esta grieta nueva, si pones un guard aquí Te fijas todos estos lados Que está bastante bien Bueno, pues Vámonos al medio otra vez Ah, que no tengo todavía El cenociperventil al velcos Bueno, me voy para allá Uy, ese vir Uy, ese vir Bueno, me voy para allá Creo que este tira Tendría que Ojo Vale Tengo el DPS que quería, muchachos Ojo que la Lux va a tirar una ulti Creo que es demasiado temprano en la partida Para que queramos hacernos esto, pero Bueno, me vale El único que va bien de ellos es el Darius Porque creo que Lo dejé Bueno Ya estamos El Darius tiró No, no me gusta nada Pero bueno Es lo que hay La Shinx y el Darius Están vagueando A ver si se queda uno a farmear No Lástima Estás a tiro de ulti My love My love My love My love My love Eh, prioridades son prioridades Tenemos que ir a A farmear E ir a ser el varón Así que nada No es mi mejor partida Pero es mi partida más safe Y es una partida de ranked Chicos Así que Está bien A ver Sigo estando fuerte Saben Pero Me gustaría tener más farmeo Eso sí Porque este es un farmeo Un poquito bajo Tengo 113 Crips al minuto 20 No me tendría que estar quejando Porque tengo mis compañeros Que van peor Pero Además me tengo que mover Por aquí dentro Que Está súper bien Lo más seguro Es que me venga el Darius Chicos Vale Tengo que pushear esta Súper pushe una línea Me equipo C suicida Nice Si alcanza el volley Perfecto Vale Vale Ganamos Partida sencilla Dos ultis bien tiradas Ganar el early Dejar muy para atrás Al mid laner Y no hacer nada Por el resto de la partida Me parece súper bien Ojo Nice Nice Fuera Eh está bien Me quería llevar la kill No les voy a negar Que fue súper estúpido Lo que hice Pero Me quería llevar la kill Esto va a durar más Estoy tentado a hacer algo Pero no sé si Mi corazón Lo hará Un dragoncito más Score de JG Lo entiendo A mí también me ha pasado Se llama hambre La Lux está Custodiando ¿Saben? Lástima que me gasté el destello Pero A ver va el Graves Si va el Graves El puede saltar la pared ¿Saben? Yo voy por arriba Un balazo No quieren enfrentarse Ahí ganamos Ganamos Así que nada chicos JG Repos los de ahí abajo Un besazo Un saludo Hasta la próxima Chau chau